Bueno, en este momento estamos en plenas operaciones, tenemos uno de nuestros pulmones, que es la estación de gas en buenas condiciones, lo que permite que tengamos una amplia presencia en toda la ciudad y en los siete municipios que ya estamos beneficiando con nuestro servicio. La aceptación en las nuevas rutas que hemos inaugurado ha sido excelente, tenemos ya 15 rutas en plenas operaciones, las más recientes, Araya, Cariaco, Casanay, son las que actualmente tenemos en unas condiciones no acordes con el sistema. En el caso de Araya nosotros teníamos dos meses prestando un servicio gratuito, lo cual significa un esfuerzo significativo para nuestros trabajadores, para nosotros como empresa, de poder resistir eso. Sin embargo, ya a partir del día lunes comenzamos con el cobro del pasaje. Tenemos allí dos rutas, Araya el Rincón y Araya Manicuares, las cuales tienen un costo de 25 bolívares. Estamos ahorita resolviendo el tema de Araya-Puntaraya, que es donde tenemos diferencias con el cobro del pasaje, sin embargo, creemos que estamos en los estándares que nos piden el Consejo Municipal, porque quienes regulan los pasajes urbanos son las alcaldías y los consejos municipales. En ese sentido, nosotros establecimos un pasaje de 25 bolívares para beneficiar a todas estas comunidades, lo cual ha tenido un poquito de ruido, pero nosotros estamos conscientes y vamos a revisar cada una de nuestras rutas. Nosotros no estamos autorizados para hacer un aumento unilateral, nosotros no podemos tomar una decisión hoy y decir vamos a aumentar el pasaje a tanto, no, nosotros debemos regirnos por lo que diga el Consejo Municipal, lo que diga el ente encargado de definir los costos del pasaje. Hemos estado siguiendo muy de cerca la discusión que está en Cámara Municipal, acá en el municipio Sucre, la cual va bastante avanzada y me parece una experiencia maravillosa, ya que los camaradas concejales le dieron la oportunidad al pueblo de definir cuánto debería costar ese pasaje y ellos se fueron al pueblo a discutir con ellos cómo va a ser ese aumento. Nosotros estamos a la espera de esto, nosotros no podemos unilateralmente decir vamos a cobrar 20, vamos a cobrar 100 o vamos a cobrar 5, no, eso depende.